El debate presidencial del mundo Bienvenidos al debate presidencial del mundo. Primero es José Guaco. Señoras y señores del mundo. Mi nombre es José. Quiero ser su presidente. Yo sería el mejor presidente de nunca. Porque estoy en cruz relato. ¿Me miras? ¿Has visto mis agrocrámenes debido a que son roca duro? Desde mi distancia, ha estado luchando contra los narcos y la magia. Hay algunos cambios que yo haría si fuera presidente. En primer lugar, los hombres les permitirán no usar el bando de las muchachas. A continuación, era perfectamente aceptable no usar los pantalones. Son solo muy incómodos a veces. Incluso, en último, Santa Claus debe resumir el peso. Por último, todos deben usar coros divertidos todos los días. Como este. No, 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 no de las cosas. Por lo que sería una buena idea de votar por mí. Gracias, malvado médico. Ya por el debate vice-principal. Muchachos y muchachas del mundo. Yo soy el vicepresidente del José de la Guacamole. Yo soy José de la Salsa. Escúchame. Mírame. Tú eres mi amigo. Y yo estoy tratando de ayudarte con esa elección. Y yo sé que él es el mejor candidato para ese mundo. Vota para él. Yo he hecho muchas cosas en mi vida. Y ese es uno de los mejores cosas que he hecho. Yo había votado para muchas cosas porque él es un buen hombre. Tiene cosas muy importantes que esa tierra necesita tener. Y es un muchacho muy simpático. Él es uno de las mejores personas que yo sé. Y yo sé muchas personas. Yo soy muy apasionante en eso porque yo quiero que José ganó. Eso es muy importante para mí. Escúchame, amigos. Yo sé quién será el más buen presidente de ese mundo, de la tierra, de Earth. Yo soy el más buen presidente de ese mundo. doctor, perdóname, médico burrito. Yo amaría ser vicepresidente porque yo tendría que llevar ropa muy elegante. También me gustaría llegar, perdóname, a la gente que manda que es muy divertido. También, vista José, guacamole es feo. Nadie quiere un presidente que sea. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú vas a pagar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Yo quiero matarte. Yo voy a matarte. Adiós, amigo. ¡No! ¡Vas a morir! ¡Tú eres malvado! ¡Buena suerte! ¡Ahora! ¡Para, José! ¡Es un guerra ahora! ¡Sí! ¡Eres gordo y feo! ¡Tú estás feo! ¡No eres cheeto! ¡Tu madre! ¡Tu padres! ¡Tú hermanos! ¡El novio de tu padre! ¡El red! ¡No! ¡Es incorrecto! ¡Sí! ¡Tú vas a morir! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Un distraccion! ¡Mira! ¡Un distraccion! ¡Mira! ¡Mira! ¡No me peca! ¡Yo tengo mis zapatos! Hola compañeros, yo soy Jose Guacamole y yo soy tu rey nuevo. Voy a tener el poder para un siglo, y tú eres muy celoso de mí, yo entiendo. Todas las muchachas hermosas son muy enamoradas con mí. Mañana en la noche vamos a tener una hoguera para felicitarme porque era muy valiente y sabio. No quiero ser egoísta, pero ahora yo soy Dios. Mi conocimiento va a ayudarme con produciendo las leyes, y todo lo que no trabajo en mi dictadura no es mi culpa. Mi palacio es hermoso y yo soy enamorada con tú. Mis personas y nada va a arruinar el mundo ahora. Tú eres seguro. Adiós y buenas noches. Disgustin! Pico de gallo, y'all na give it a try, yo. Even if you're from Ohio, it'll get you back, yo. Don't get it in your eye, yo. Okay. Hombre, chicas del mundo. Soy un pedofus. Pico de gallo, Just got jalapenos. I reckon y'all have seen those. They're kinda hot for gringos. And probably it's my mangoes. Just add some tomatillos. Unhex and cilantro. Lime juice and tomato. You got picot and gallo. Oh, 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 I hate you. Pico de gallo, Y'all na give it a try, yo. So if you're from Ohio, It'll get you back, yo. Don't get it in your eye, yo. De-muto. So come on, don't be shy, yo. Get some picot and gallo. Get some picot and gallo. Get some picot and gallo. Get some picot and gallo.